Bienvenidos a un nuevo episodio de Megaproject. En esta ocasión vamos a trasladarnos hasta el mes de julio de 1969 para adelantarnos en un momento extraordinario para la historia de la humanidad, la llegada del Hombre a la Luna. Pero amigos, justo 17 días antes, el 3 de julio de 1969, se produjo en la Tierra una explosión apocalíptica. Una de las explosiones no relacionadas con artefactos nucleares más grandes que el mundo haya visto jamás. En lugar, el cosmódromo de Baikonur, en la actual Kazajistán. El motivo, el segundo de los 4 intentos fallidos de llevar el N1 al espacio. Hablamos de un cohete soviético con una historia fascinante que, simple y llanamente, no os podéis perder. ¡Así que comencemos! Amigos, decir que el N1 fue un cohete fallido es algo injusto. Estamos hablando de un megaproyecto que se desarrolló de forma apresurada entre finales de la década de los 60 y principios de los 70. Un megaproyecto que además tuvo que hacer frente a un amplio catálogo de problemas de todo tipo en su camino al espacio. Mientras tanto, en ese momento de la historia, los Estados Unidos triunfaban con su cohete Saturno V, un cohete que transportó con éxito nueve misiones del Apolo a la Luna. Así que, en cierto modo, el N1 había sido diseñado para ser su equivalente soviético. Los dos cohetes eran dos megaproyectos titánicos. La diferencia es que uno funcionó muy bien y el otro no. Amigos, amigas, la Unión Soviética había liderado la carrera espacial desde sus primeros compases. Fueron los primeros en poner un satélite en órbita, los primeros en poner un ser vivo en el espacio, la perrita Laika, y por supuesto los primeros en conseguir que un ser humano contemplara desde el espacio exterior ese punto tenuamente azul que solemos llamar nuestra casa, algo que lograron con Yuri Gagarin orbitando la Tierra en 1961. No nos equivocamos y decimos que a principios de los 60 del pasado siglo, si hubiéramos tenido que jugarnos nuestro dinero, probablemente hubiéramos apostado a que la Unión Soviética llegaría a la Luna antes que los Estados Unidos. Así que puede que en este mismo momento alguno de vosotros esté preguntando ¿Pero entonces qué salió mal? Pues… atentos. El 12 de septiembre de 1962, el presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, pronunció un discurso icónico, emblemático. Un discurso que expuso las ambiciones estadounidenses de conseguir llevar a un hombre a la Luna antes del final de la década. Un discurso histórico pero que, para la NASA, fue algo así como prender un cartucho de dinamita en el corazón de su propia sede. Acababa de empezar una cuenta atrás que sometió a la Agencia Espacial Estadounidense a una presión brutal. Claro que aquella declaración de intenciones no solo presionó a la NASA sino también a los responsables del programa espacial soviético. Ellos también tenían que luchar por ganar esta nueva competición a cualquier precio. Eso sí, la idea de un alunizaje soviético era algo que ya estaba en desarrollo. Los planes planes para un propulsor de cohete superpesado habían comenzado ya a finales de la década de los años 50 bajo la dirección de la OKB-1, oficina de diseño experimental dirigida por Sergey Korolyov, que también había sido el responsable del desarrollo del Sputnik. Los primeros planos de diseño del N-1 planteaban un cohete con capacidad para ir mucho más allá de la Luna. Fue diseñado como un cohete multipropósito que podría satisfacer las demandas tanto militares como científicas, incluido ojo posibles viajes a futuras estaciones espaciales, a la Luna o incluso viajes más lejanos a lugares como Marte. Ahora que podemos verlo con retrospectiva esto suena increíblemente descabellado, pero ¿por qué diablos no lo iban a conseguir? A ser sinceros, a finales de los 50 no creo que ir a la Luna se viese como una hazaña mucho más accesible que ir a Marte. Y mientras el esfuerzo de Estados Unidos estaba coordinado y concentrado, o al menos así lo parecía, la Unión Soviética tenía varias apuestas. Al margen del N-1, otras dos oficinas de diseño presentaron sus propias propuestas para cohetes a principios de la década de los 60. De hecho, inicialmente los planes para el cohete UR-500 Proton y el módulo lunar LK-1 fueron aceptados y se les dio alta prioridad sobre el N-1, aunque el desarrollo de este continuó su marcha. Parece que la Unión Soviética no quería poner todos sus huevos en la misma cesta, al menos no todavía. Pero un momento, echemos el freno, creo que ha llegado el momento adecuado para presentaros lo que más estáis esperando. Porque, amigos, sí, en todo Megaproject siempre hay un buen culebrón que contar, en este caso el de los responsables de la carrera espacial soviética. Y es que, veréis, mientras los dos proyectos trabajaban para mayor gloria de la Unión Soviética, la competencia entre ellos los convirtió en rivales acérrimos. Gran parte de este rencor parecía tener su origen en dos de sus principales actores, Sergey Koryelov a quien ya conocemos y Valentín Glushko, que era el principal diseñador de motores para los cohetes soviéticos de aquel entonces. Digamos que estos dos tipos no se soportaban entre sí. Koryelov culpaba a Glushko por su encarcelamiento en el Gulag Siberiano de Kolima en los años 30 después de que, según parece, su rival lo denunciara a las autoridades soviéticas, como para no guardarle rencor. Por otro lado, Glushko pensaba que Koryelov era un despoto arrogante que no estaba a su altura. En fin, como veis, parece claro que no se enviaban postales por Navidad. Y demos gracias a que nos enviaron Polonia 210, que no es precisamente la marca de una colonia. Pues bien, el caso es que inicialmente los dos trabajaron juntos en el N1, pero tras un gran desacuerdo sobre el combustible a emplear, optaron al final por separar sus caminos y Glushko se unió al proyecto rival. Digamos que este último científico se mostró inflexible sobre el uso de tetróxido de nitrógeno como combustible, mientras que Koryelov insistía con el geroseno, que finalmente fue el que usaron los N1 en todos sus lanzamientos. El caso es que en 1964 el diseño de Koryelov se llevó el gato al agua y fue seleccionado oficialmente, pero una vez más no se descartó a los demás proyectos, sino que se animó a sus rivales a continuar su desarrollo. Finalmente, eso sí, las autoridades soviéticas fijaron una fecha límite para un aterrizaje en la Luna, entre 1967 y 1968, el tiempo que juzgaban suficiente como para vencer a los estadounidenses. El problema es que esta previsión era más optimista que meterte un bañador en la maleta si te vas de viaje a Siberia, porque el Saturno V llevaba en marcha 4 años y ya estaba bastante adelantado. Además, 1966 iba a ser un año muy pero que muy malo para el programa espacial soviético. Y es que, digamos que con la finalización con éxito de su programa Gémini en 1966, Estados Unidos superó la Unión Soviética en la carrera espacial. Sus principales objetivos fueron probar las técnicas de viaje espacial que se utilizarían en las misiones Apolo. Desaparecieron así por completo cualquier tipo de ventajas que aún podrían tener los soviéticos. Y aún más perjudicial para el programa de cohetes N1 fue el fallecimiento de Koryelov después de sufrir complicaciones relacionadas con una cirugía menor. Su adjunto, Vasily Miskin, que era para muchos un auténtico incompetente, asumió el control del proyecto. Fue un cambio de rumbo que terminó por condenar al N1. Pero, si os parece, antes de hablar sobre el trágico final de este cohete, centrémonos en el propio cohete en sí. Este bestial cohete alcanzó los 105 metros de altura teniendo su carga útil, es decir, el módulo lunar L3 en su parte superior. Para que os hagáis una idea, completamente cargado pesaba 2.750 toneladas, que viene a ser el peso de unos 10 aviones 747 cargados con todos sus pasajeros o 9 si los pesamos justo después de las navidades. Por su parte, la base tenía un diámetro de 17 metros y el cohete estaba dividido en 4 partes o secciones. Las 3 primeras, ubicadas en el N1, se usarían para situarse en una órbita de estacionamiento baja de la Tierra, que es básicamente una órbita de retención lenta antes de poner en marcha la siguiente sección y continuar hacia la Luna. La última sección, situada en el L3, proporcionaría la inyección translunar, que es una maniobra propulsora para poner rumbo a la nave espacial junto a la Luna. También permitiría su introducción en la órbita lunar, aportando un impulso correctivo que colocaría de forma precisa a la nave espacial en una órbita lunar. El bloque A estaba propulsado por 30 motores NK15 dispuestos en dos anillos. Sí, habéis escuchado bien, 30 motores. El anillo principal albergaba 24 de estos motores, mientras que el anillo interior, utilizado para el sistema de propulsión central, controlaba el cabeceo del cohete a medida que este ascendía y tenía los 6 restantes. El bloque A también contaba con 4 aletas de rejilla ubicadas en el lateral, algo que con el tiempo llegaría a utilizarse en los misiles aire-aire soviéticos para ganar en estabilidad. En total, el bloque A producía un gigantesco empuje de 45.400 kilonewtons, que para que os hagáis una idea, es el mismo que aportarían los 125 motores como los que usa un Airbus 380. ¿Os imagináis lo que tiene que ser ver y sentir semejante concentración de fuerza? Se trata del cohete más poderoso que ha construido el hombre hasta el día de hoy, incluso considerablemente más que la primera sección del Saturno 5 con su empuje de 35.100 kilonewtons. El bloque A fue diseñado para un periodo de combustión de 125 segundos antes de desconectarse del resto del cohete y caer a la Tierra. El bloque B estaba propulsado por 8 motores NK15V situados, esta vez, alrededor de un único anillo. Este bloque fue diseñado de tal manera que pudiera resistir un apagado que involucrara a un par de motores opuestos. Si un motor fallaba, el opuesto podía apagarse manualmente, pero era necesario que estuvieran opuestos para mantener la trayectoria del cohete. El bloque B tenía un periodo de combustión de 120 segundos y un empuje de 14.400 kilonewtons, el equivalente a 40 motores del actual Airbus 380. La última fase del N1 fue el bloque 5, que venía equipado con 4 motores NK21 más pequeños, en este caso colocados en forma de cuadrado. El bloque 5, técnicamente, aún podría funcionar si un motor se apagaba siempre que los tres restantes funcionaran correctamente. Tenía un empuje de 1.600 kilonewtons y estaba programado para un periodo de combustión de 370 segundos. Para propulsarse hacia la Luna, el bloque G del L3 encendería su único motor, un NK19 durante 443 segundos con un empuje de 446 kilonewtons. La maniobra final para poner el L3 en la órbita lunar usaría el mismo motor, pero el tiempo que duraría la combustión variaría dependiendo de la necesidad específica de la nave espacial en ese momento. Las comparaciones siempre son odiosas, pero estoy seguro de que todos estabais esperando que comparáramos el cohete N1 con el Saturno 5 que llevó a los americanos a la Luna. Pues bien, su aspecto era similar. Al fin y al cabo, pensadlo en un momento, más o menos tenían que hacer el mismo trabajo y eran dos megaproyects que estaban tecnológicamente muy por delante de las capacidades de cualquier otra cosa en la Tierra. El Saturno 5 era un cohete un poquito más grande, llegando a ser 6 metros más altos que su rival. También pesaba casi 200 toneladas más. Pero amigos, el N1 tenía considerablemente más empuje que el Saturno 5 en todas sus fases excepto en la última. Sobre el papel no había mucha diferencia entre estos dos colosos. Sin embargo, su experiencia desde la plataforma de lanzamiento no pudo haber sido más diferente. A finales de la década de los 60, con el Apolo 11 en sus etapas finales de preparación, los soviéticos ya sabían que habían perdido la carrera por lograr la primera misión lunar tripulada. Pero por supuesto, todavía había mucho en juego. Por ejemplo, el Orgullo. Los soviéticos intentaron lanzar este gigante al espacio en cuatro intentos diferentes, pero los cuatro fracasaron. Un final triste y catastrófico para un cohete tan poderoso. En febrero de 1969 todo estaba preparado para el primer lanzamiento de prueba no tripulado desde el Área 110 del Cosmodromo de Baikonur. Pero las cosas empezaron a ir mal a los pocos segundos de lanzamiento después de que el motor número 12 fallara. Para mantener el empuje simétrico también se apagó el motor número 24. Pero poco después el motor número 2 sufrió una oscilación pogo, un problema muy común entre las primeras naves espaciales por el que las vibraciones longitudinales recorren toda la estructura causando a menudo daños severos. Esto es de hecho lo que sucedió con el Apolo 13. Pero es que en este lanzamiento del N1 provocó que se arrancaran varios ensamblajes del interior del motor, causando una fuga de combustible y poco después un incendio. El fuego se propagó rápidamente por la primera fase y después de 68 segundos todos los motores dentro de esta primera fase se apagaron. El cohete comenzó a caer en la tierra y finalmente sus restos estrellaron a 52 kilómetros de la plataforma de lanzamiento. A pesar de que luego se cosecharían otros dos fracasos, fue el segundo lanzamiento fallido del cohete 1 el que ha pasado a la historia. Y es que veréis, el 3 de julio de 1969, solo dos semanas antes de que el Apolo 11 comenzara su histórico viaje, todo estaba preparado en Baikonur para darle una nueva oportunidad al N1. En esta ocasión los preparativos transcurrieron sin incidentes, sin que surgieran problemas evidentes. Y aunque nos cuesta imaginar que alguien pudiera haber predicho lo que iba a pasar, es interesante apuntar que ya tenían ensayada una evacuación a gran escala del personal de toda la base. Vamos, que por una vez los soviéticos parecieron ver venir el desastre. El caso es que a medida que se acercaba la medianoche se llevaron a cabo las revisiones finales y se dio el visto bueno para el lanzamiento. A las 23.18 hora de Moscú los motores del bloque A comenzaron su feroz rugido. El N1 comenzó a moverse lentamente hacia arriba, pero momentos después varios de los indicadores de empuje del centro de mando comenzaron a mostrar cero. El cohete continuó elevándose a una altitud de 100 metros antes de que comenzaran a desprenderse piezas. Amigos, el cohete pareció flotar en el aire momentáneamente antes de que comenzara a caer y finalmente se estrellara sobre la plataforma de lanzamiento. Entonces una impresionante nube en forma de hongo siguió la devastadora explosión. Claro, cuando ves el vídeo de la explosión es difícil imaginar que todo pudo ser incluso peor, mucho peor, porque solamente se había prendido fuego en la primera fase, lo que significa que alrededor del 85% del combustible a bordo no formó parte de aquella enorme bola de fuego. Ha habido mucho debate sobre cuál poderosa fue la explosión, con estimaciones que oscilan entre los 1 y 7 kilotones de TNT. Para que os hagáis una idea, el extremo más alto de esta estimación sería el equivalente a una pequeña bomba nuclear. Y aunque los soviéticos nunca informaron de que se produjeran víctimas humanas, los restos de la explosión se espaciaron hasta 10 kilómetros de distancia del centro de la explosión y las ventanas a 40 kilómetros de distancia se hicieron añicos, así que podéis pensar lo que queráis sobre si hubo o no víctimas. Semen Komarovsky, que tiene nombre de personaje de cómic, fue un teniente coronel soviético que dijo una frase que pasó a la posterioridad. Hoy, sin exagerar, vi el fin del mundo y no en una pesadilla, sino completamente despierto y de pie junto a él. Una investigación sobre el accidente halló que había sido causado por un mal funcionamiento de una turbobomba dentro del motor número 8. Se especuló con que trozos de desechos extraños habían sido absorbidos por la bomba, atascándola y provocando que al final explotara. El terrible accidente del segundo intento resultó devastador para las ambiciones lunares soviéticas. Se necesitaron 18 largos meses para reconstruir la plataforma de lanzamiento destruida. Además, apenas semanas después del accidente, los responsables soviéticos sufrieron el bochorno de presenciar cómo los estadounidenses pisaban la luna por primera vez. Pero no podían tirar la toalla. Tenían que devolvérsela. Así que los soviéticos se recompusieron para realizar un tercer intento el 26 de junio de 1971. Y aunque no fue tan impresionante como lo que había sucedido dos años antes, poco después del despegue, las cosas volvieron de mal en peor. Esta vez se debió a una dinámica anormal de fluidos en el combustible del bloque A, lo que provocó un vuelco descontrolado que rápidamente fue mucho más allá de lo que se podía corregir manualmente. El cohete comenzó a desintegrarse en el aire y las fases superiores se estrellaron a 7 kilómetros de la plataforma de lanzamiento. Incluso después de que los motores se apagaran, la primera y la segunda fase continuaron con suficiente impulso para finalmente caer en picado a la Tierra a 15 kilómetros de distancia del complejo de lanzamiento, donde provocaron, atentos, un cráter de 15 metros de profundidad. Llegados a este punto, tuvo que ser el obstinado orgullo soviético el que los hizo recuperar el interés por un cuarto intento. Este fue el más exitoso de los cuatro lanzamientos y, de hecho, en este caso, todo salió bien, al menos durante los primeros 90 segundos. ¿Quién dijo que aguantar 90 segundos no tenía mérito? El caso es que, después de un apagado programado del sistema de propulsión central, las conducciones de combustible estallaron y se incendiaron. Rápidamente, el motor número 4 explotó y cuando habían transcurrido apenas 107 segundos, toda la primera fase comenzó a hacerse pedazos. Según el protocolo del sistema de escape, las fases superiores fueron expulsadas del cohete, que se estaba desintegrando y se estrellaron contra el suelo. Una investigación descubrió que el combustible de las conducciones rotas se derramó sobre el motor caliente, provocando un mal funcionamiento de la turbobomba del motor 4. Más tarde, se descubrió que si el personal de tierra se hubiera dado cuenta más rápido de lo que estaba sucediendo, habría sido posible comenzar la quema de la segunda fase un poco antes y desechar la fase 1, salvando efectivamente el cohete. La primera fase había fallado a sólo 15 segundos del punto en el que tenía que desconectarse. Y este fue el momento que más cerca estuvo el cohete N1 del espacio exterior. El N1 fue un cohete que pareció maldito desde el primer momento. Desarrollado de forma apresurada, sin fondos suficientes y sin que nunca llegara a estar a la altura. Y claro, cuando combinamos otros ingredientes con las luchas internas entre los diseñadores que participaron en su desarrollo y con la propia muerte de la persona del cerebro que le dio vida, entonces nos encontramos que, a decir verdad, el N1 siempre fue una apuesta con bajas probabilidades de éxito. Amigos, en este canal hemos abordado ya diversos megaproyects soviéticos y creo que podemos ver un patrón enorme y poderoso pero a menudo bastante inútil cuando se trataba de cumplir con su cometido. Un poco parecido al Tupolev 144, que era el rival supersónico del Concorde. Los soviéticos estaban dispuestos a poner apresuradamente sobre la plataforma de lanzamiento cualquier cosa, aunque fuera de una calidad insuficiente. Y los resultados están a la vista de todos. Como antes os dije, la primera fase del N1 sigue siendo la más poderosa jamás construida. El cohete en su conjunto fue una obra de ingeniería atronadora, pero siempre es una historia de lo que pudo ser y nunca fue. Una historia del imponente dragón soviético que nunca pudo volar. Pero ahora, preguntas para ti. ¿Crees que algún día volveremos a ver una carrera espacial tan apasionante como la de los años 60? ¿Te gustaría que se hubiera intentado durante más veces llevar el N1 al espacio exterior? Si eres cristalero, estoy seguro de que sí. Pero déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este vídeo te ha resultado interesante, haznoslo saber pulsando el botón de like. Y como siempre, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribíos a Mega Projects y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo episodio.